Este sábado se cumple un mes desde que el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciara el adelanto electoral. En un acto de precampaña, el líder del PP, Pablo Casado, ha remitido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por poner en duda los datos de coronavirus en la Comunidad de Madrid y ha propuesto el lema Sanchismo Libertad para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Pedro Sánchez ha decidido ser el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Ya tenemos a Iglesias y a Pedro Sánchez. La actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado también al simpatizante de izquierdas de cara a estos comicios. Construir la casa común del centro derecha, donde también se sientan acogidos todos aquellos que simpatizando con la izquierda tienen amor a España, a la libertad y al Estado de Derecho. Desde el PSOE ha encargado contra la presidenta regional y contra el PP a considerar que han creado la ultraderecha en referencia a Vox. Ella está en sostener un gobierno vicario milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox. En un mítin en el que el feminismo y las políticas de igualdad han centrado el discurso, el candidato socialista Ángel Gabilondo ha apostado por una ley de igualdad y un gobierno paritario en Madrid. Si soy elegido presidente, formaré el primer gobierno paritario de la historia de Madrid. En Ciudadanos, su candidato Edmundo Bal ha reivindicado su perfil de concordia frente al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Nos dice que Vallecas es un barrio que tiene que pelear contra el barrio de Salamanca. Vallecas y Salamanca, no Vallecas o Salamanca. Iglesias que ha defendido que Madrid no es de derechas y que estas fuerzas han construido una ficción de que son mayoría en la comunidad. Haber construido esa ficción de que son mayoría y que no hay alternativa posible es la clave del éxito político de la derecha en Madrid históricamente. Por otra parte, desde Vox han pedido el voto para evitar un asalto comunista en Madrid y ha apostado por convertir a Vox en la fuerza más votada. Ahora tenemos la responsabilidad y la obligación en los próximos dos años de convertir a Vox en la primera fuerza política de España. Y la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado que su formación propondrá la primera ley de cambio climático regional.